Los estanqueros surgen a la vida política por allá, por el año 1824, en torno a la figura de Diego Portales Palazuelos. Irónicamente, Alberto Edwards, en su libro La Organización Política en Chile, los define como un grupo pequeño, sin raíces en la opinión y que parecía no tener otra razón de existencia que el interés personal y el odio. Sus integrantes tenían relación con el estanco, constituido por la sociedad Portales, CEA y compañía, que se encargó de la venta e distribución de diversos productos como el tabaco, el licor, los naipes, el té y otros artículos de procedencia extranjera. Sin embargo, el estanco, aunque era monopólico, fue un fracaso por el contrabando imperante en el país y por ello no pudo cumplir con sus compromisos económicos. Los estanqueros no fueron en realidad un partido político, ni siquiera tenían fuerza electoral, pero eran partidarios de un gobierno fuerte, centralizado y capaz de terminar con el caos reinante. Dirigidos por Diego Portales, estuvieron en las contiendas cívicas de tiempos de la anarquía y en las elecciones presidenciales del año 1829. Tras la batalla del Ircay, se unieron a los pelucones y Portales fue, hasta su trágica muerte en 1837, quien dirigió los asuntos de Estado durante la presidencia de José Joaquín Prieto.